Parece ser, Pinola no lo va a decir, o se lo dirá a sus amigos, o se lo habrá dicho ayer al cuerpo técnico, que Pinola le dio con el brazo, con el codo. O sea, lo que muestra, con el codo abierto, ¿eh? Porque, y me parece que esa repetición no se mostró. Esto es responsabilidad absoluta del VAR. Como eso era penal para Boca, por el brazo, que no lo van a ver ustedes. En la jugada rápida no se van a dar cuenta como nadie se dio cuenta. Salvo Ávila. Salvo Ávila, no, y los jugadores que estaban ahí. El árbitro en esa jugada escucha al VAR, y habría que averiguar si, al no verse claras las imágenes que tenían, pero después haber descubierto a alguien que había una imagen más clara todavía, si no dijeron, dale, seguí.